No, Ramírez, miren nomás qué ojos, porque lo que pasó aquí es que este señor se metió a drogarse ahí en la cajuela de este sujeto, pero se puso hasta el moco, porque sí, se ha de haber fumado unos... Miren nomás la gafa que trae. No, es que esta zona es muy peligrosa. Usted tranquilo. Sí, pero cuídese, por favor, cierre bien su auto. Sí, no, gracias, y de verdad, mi admiración por el trabajo que hacen, ¿eh? Aquí estamos, para servirle. Buenas noches, con cuidado. Cierra que la caj... Esta porquería se va a romper. No vales ni para valer, verga. No. 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 ¡¿Los niños?! ¡¿Lo que estás haciendo?! ¡¿Por qué estás sin la pierna?! ¿Por qué estás sin la pierna?! ¿Por qué estás sin la pierna?! ¡¿Es que es cruel?! ¿Está cruel? ¡¿Qué me fascina?! Cágala, cabrón, y te mato. Pero no solo eso, humanos libres de elección de género, también tenemos a su amiga, o amigo, la lavadora aspiradora Hender Bender, totalmente inclusiva, con cero gramos de grasas trans. Tiene 57 ciclos de lavado. ¡Majestad, no van a escribir a la Tui Lai por ese comentario! Majestad, soy Aladdín, y vengo a buscar a la puta de vuestra hija. ¿A la qué? Aladdín. Yo soy la Nati y la chupo gratis. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todo! ¡El pollo! ¡Nos destruirán a todo! ¡Uy! ¡Mucho dinero! Jajaja, quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Jajaja.